Digo ya que las reglas de la competencia son darle bastante crema y no ir después de picón y tirarle al otro. No, pero lo veo, señor. Totalmente cierto. Muy bien. Señorito, no tengo que grisar para usted. Esperemos un ratito que no veo nada, se me va a parar una cúster al frente. A ver. ¿Por qué las tortacas todavía no han tocado la campanita? Pregunta. ¿Qué tipo de animales encontramos en un... Manos atrás. Manos atrás, chicos. ¿Qué tipo de animales encontramos en un rebaño? Este, Lisset Eso sí está mal No, 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 Lisset Señorita, acérquese Lisset, ve un ratito Eso sí está mal Mira, por tu payasada Yo sé que no me lo has querido hacer de manera intencional, yo sé Estoy hablando con Lisset Sería bueno que ponches acá Gracias, señor director Este, yo sé que no les he hecho adrede pero justamente por tu payasada en lo que terminó ¿Me puede alcanzar una toalla, por favor? Ahí va, ahí va, ahí va Este, de verdad Dice, justo antes se está hablando de lo que no se tiene que hacer y tú estás haciendo justamente todo lo contrario No, no te preocupes Ese es un VIX Repita las imágenes, señor director Adelante, por favor Un ratito, señor Zulio Repita las imágenes Vamos a ver No venía el caso, ¿no? Además se está diciendo que no vas a Y aparte ya había ganado Estefano O sea, ya había ganado Estefano y de frente Ah, no A mi marido Con respeto ¿Me pongo hecho una bestia yo? De verdad O sea Señorita Lisset Yo sé Yo me puedo matar de la risa todo lo que quieras Pero Más allá de lo que me ha pasado a mí Es lo que Señorita Lisset Señor Zulio, por favor Un segundo Señorita Lisset Mire lo que ha hecho Con el señor Zulio Ahora vas a limpiar Pero de rodillas, ¿ah? Este No lo puedo pedir Señorita Lisset Retírese del set Hasta nuevo aviso Muchas gracias Pero, pero, pero Este Tiene que irse con un tortazo, señor Este Y con el tortazo, sí Señor Toso Ejecute Como debe ser, señor No tiene nada Ejecute, señor ¿Pueden entregarle el tortazo? ¿Qué pasa, Estefano? Señor jefe La tercera vez que me hace esto ¿Cuál es su problema? A ustedes le da risa Señor A mí no me dio risa Tienele el tortazo La señorita se va del set ¿No va a haber más Más sanción para ella? Señor Le estoy diciendo que se va del set Hasta nuevo aviso ¿Qué dice Lisset? No lo escuché ¿Qué dice Lisset? Perdón Los insultos que él me hace, claro ¿No hay una cámara? No, no, no Tampoco Chicos, a ver, a ver Bueno, los dos se retiran del set Los dos, los dos Gracias, Lisset Se retiran los dos, señor Gracias, Estefano Si te quieres ir, te vas, Estefano Y esto es una malcriadez Estefano Estoy con el micro acá adelante Y tiene que guardar respeto para el conductor Y para la persona que estamos acá Señor Toso No, no, no No le dé el micrófono, señor Ya se le sancionó a ella Si se le sancionó Ya está Se va usted también del set Así que lo siento mucho, Estefano Están confundiendo las cosas O sea Ahí se dice Hoy vamos con los siguientes participantes A sus posiciones, por favor ¿En dónde? ¿En una esquina? No, 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 no Ya tampoco Creo que cuando se da demasiada confianza A gente Está ahí